Pues muy bien, pues es un gustazo tener de nuevo en esta casa un amigo ya nuestro de hace mucho tiempo, Toño López, quien es candidato a diputado federal por el Distrito 11. Toño, bienvenido. Bien, querido Oscar. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. Yo siempre que vengo acá me siento muy bien. Muchas gracias. Muy bien recibido. Y nosotros de tenerte en esta casa. Y déjame decirles, como cualquier candidato a diputado federal o candidato a senador, Toño ya está en tierra, ya está haciendo campaña oficialmente desde el pasado 1 de marzo y son 90 días, Toño. ¿Cómo estás viendo tu Distrito 11? ¿Qué le falta? ¿Cuál es tu diagnóstico? El Distrito 11 hay que ver qué abarca territorialmente hablando. Implica la zona, digamos, de donde está Mayorazgo hasta el límite con minerales del sur. Tiene cerca de 700 colonias, unidades habitacionales importantes como Aguasanta, San Bartolo. Está la unidad de Carmen Gastronómicos, que por cierto estuvimos hace unos días. Los San Ramones. Es un distrito lleno de contrastes con más de 350 mil electores. Es una periferia que no tiene las mismas condiciones que el centro de Puebla. Hay colonias irregulares. Hay un déficit de agua. Estamos viviendo una crisis de agua, hay que decirlo. Hay personas que les cae una vez a la semana, si es que les cae. Tienen problemas en los servicios públicos y también han perdido un poco el poder adquisitivo. Entonces es un distrito con grandes retos, pero finalmente estamos contentos de dar la cara y de regresar. Tú como Distrito Federal, si ya estuvieras elegido, ¿qué crees que son las primeras necesidades de ese distrito? Yo pueda tener un vínculo con el gobierno del Estado y con el gobierno municipal. Por eso creo y espero y voy a trabajar para que Alejandro Armenta llegue a la gobernatura y para que Pepe Chedragui llegue a la presidencia municipal. Porque en estos dos poderes reside el gasto para empezar a cambiar la vida y la realidad y la cara de este distrito. Porque finalmente el gobierno del Estado en materia de salud tiene injerencia, tiene injerencia en seguridad. Tiene ciertos programas bondadosos a través del DIVI de la Secretaría de Bienestar y entonces me gustaría hacer ese vínculo. Y por parte del gobierno municipal me interesa hacer el vínculo para que los bienes y servicios públicos que hoy demandan también lleguen hacia esas colonias. Además, nuestro movimiento hay que recordar que apoya a la base social. Nuestro movimiento, la Cuarta Transformación, dice que por el bien de todos, primero los pobres. Y entonces en Puebla yo estoy detectando que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Entonces eso es lo que quiero ver. Quiero acercarlos a estos canales y por eso nos queremos llevar el carro completo. Una de las primeras cosas que comentas es el tema de la seguridad, que es importante en nuestra ciudad, en nuestro Estado y en el país, obviamente. Y luego llama la atención que para que esa seguridad acaba siendo el basamento del desarrollo económico. Cuéntanos un poco, para ir quitando esas etiquetas de que Morena de Economía no sabe tanto, no. Ahora hay perfiles que sí tienen claro cómo es el tema de la economía. A ver, esto va muy simple, ¿no? Una de las principales demandas es la falta de seguridad, ¿no? La inseguridad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para atender la inseguridad? Es muy simple. Y ahí es cuando entran los diputados federales. Fíjate. Nosotros estamos atendiendo las causas, porque lo que estamos viendo es un reflejo de muchos años. Y las causas se atienden combatiendo la desigualdad. Y la desigualdad, para empezar, se tiene que atender con educación. En San Pedro, Zacachimalpa, Junta Auxiliar de mi Distrito Actual, se está construyendo Ciudad Universitaria 2, para atender a 7 mil nuevos estudiantes. ¿Cuál es el tema educativo en Hacienda Mayorazgo? La primera piedra para el Politécnico Nacional. Y también que se está invirtiendo en la central de autobuses en el sur, en el sistema ruta. Entonces, hoy el gobierno del estado de esta transformación, representado por Sergio Salomón, está invirtiendo en educación. Pero también con ciertos apoyos hacia pensiones de adultos mayores, continuar con las becas Benito Juárez. El gobierno genera las condiciones para que la inversión se dé. Entonces, hablaron de una gran inversión, que es el tren interoceánico. Este tren, porque todo mundo debe de saber que hoy el canal de Panamá está bajando el nivel de agua. Eso es algo. Entonces, México, con un efecto del New Shoring, tenemos que tener esas ventajas. Y entonces, este tren interoceánico de carga viene de Veracruz a Salina Cruz. Tocando dos estaciones importantes, donde va a haber desarrollo y derrama económica. Y entonces, con un sistema educativo, lo que nosotros estamos previniendo es que nuestros jóvenes se metan a la delincuencia. Hoy nuestra propuesta legislativa tiene pies y cabeza. Y vamos a hablar del tema de vivienda. Imagínense facultar a Infonavit para que ejecute 500 mil nuevas viviendas. El dinero que se va a ahorrar en esa transición y para que los derechohabientes tengan vivienda y los no derechohabientes. Eso es algo que la gente tiene que conocer. El segundo piso de la transformación. Vienen ahora reformas estructurales y dicen, oye, ¿y de dónde se va a sacar ese dinero? Bueno, tenemos que hacer economías. No pensamos desaparecer a las instituciones y que no les vendan esa, Oscar. No queremos desaparecer el INE. No queremos desaparecer el Coneval. Pero sí lo tenemos que hacer más eficiente. Y sobre todo, un eslabón por el que vamos. Tenemos que corregir el poder judicial. México es un país en el que de 10 delitos solo se denuncian 8. Eso se llama impunidad. Y de los otros dos no sabemos qué pasa. Y sobre todo, hoy los ministros, los jueces, los magistrados, no tienen contrapesos. Toño, se ve además un equipo sólido en cuanto a las candidaturas y con gente de experiencia. Pepe Chedraui para la presidencia municipal, Alejandro Armenta para la gubernatura y la doctora Claudia Schoenbaum para la presidencia de la República. ¿Da cierta seguridad estar en un barco con gente que ha tenido tanta trayectoria en el servicio público? Vamos a hablar del hecho histórico de que México va a tener a la primera presidenta en su historia. No cualquier mujer. Una mujer científica, doctora, con preparación, ambientalista, y que ha tenido la oportunidad de estar al frente de la Ciudad de México, nada más y nada menos, y que es fundadora de nuestro movimiento. Y que sobre todo tiene una teoría que me hace todo el sentido, y es el humanismo mexicano. Poner a la persona en el centro de la política pública. Después viene Alejandro Armenta, municipalista. Desde muy joven estuvo al frente de un ayuntamiento. Conoce la parte legislativa, de principio a fin, como local, como federal. Senador, con reformas importantes. Ambientalista también, que es importante. Defiende la parte del litio, pero a su vez también reformas estructurales. Y con mucha visión, sobre todo. Entonces Alejandro Armenta va a ser sin duda un excelente gobernador. Y después en el municipio de Pepe Chedraui, empresario, que tiene causas muy claras y una visión 360 de lo que se necesita ahorita atender. Y lo hemos platicado con Pepe en una visión metropolitana. Atendiendo la periferia en un trabajo conjunto que vamos a hacer de afuera hacia adentro. Estamos actualmente muy coordinados, los equipos a nivel estatal y municipal. Y ahora nosotros como diputados ya estamos recibiendo a los diputados locales para hacer en este trabajo estructurado. Somos un buen equipo. Vamos a ganar 6 de 6. La gente sabe de nuestra vocación, de nuestras causas. Que venimos aquí a hacer un cambio estructural y verdadero para que realmente esta transformación trascienda. Esta transformación llegue a mediano y a largo plazo. Este país tiene que aprovechar esta oportunidad. Nosotros tenemos que aprovechar este momento histórico porque México ahora en los próximos 10 años les augura un gran futuro si hace las cosas bien y si realmente ahora invierte en esta base social. Porque como dice la doctora Claudia Scheman, es una planta que no se riega de arriba hacia abajo, sino se riega de abajo hacia arriba desde la raíz. Un último mensaje, Toño, para tus ciudadanos del Distrito 11 que van a pensar si van por ti en la elección. Gracias, nada más, más que para abrirme las puertas de sus hogares. Voy a estar tratando de abarcar este distrito para llevar esta propuesta consciente. Yo no vengo a comprar votos, sino a revolucionar conciencias y que por favor puedan confiar en una propuesta joven, dinámica, que tiene ganas de hacer una política distinta, pero que sobre todo pertenece a un movimiento que ve mucho más allá de los intereses particulares si no es del interés colectivo y que estoy contentos y que estoy seguro que los voy a representar y me voy a sentir orgulloso nuevamente de hacerlo. Muy bien, pues son las ideas de Toño López, candidato por Morena por el Distrito 11, candidato federal, revolucionar conciencias y tener una propuesta joven que ayude a la ciudadanía a resolver sus problemas. Amigo, gracias por venir. Gracias, Esteban. Gracias.